Música Empecé a averiguar en internet sobre las universidades en Valencia y Dico en CEU Miré los programas, los grados que ofrecían y miré el grado de diseño industrial De verdad me gustó mucho todo el programa, lo que ofrecían, las materias Y me di cuenta que de verdad era lo que yo quería Y pues además una vez estando acá me di cuenta que me encanta el ambiente, me encanta la universidad Y es exactamente lo que yo quería A mi lo que me gusta del diseño es poder tener una idea y poder plasmarla y poder hacer lo que sea O sea, querer, lo que sé, si un carro levita pues como funciona y quiero hacerlo Y solo tener la idea y querer y ponerte en eso y hacer ese progreso Música Valencia, de verdad que es una ciudad que me encanta O sea, me encanta el clima, el hecho de poder tener la playa cerca Y estando acá en el CEU me ha adaptado muy bien O sea, de verdad me han acogido muy bien todos mis alumnos, perdón, mis compañeros Y pues la verdad es que he estado muy cómodo O sea, no me puedo quejar en absoluto de nada Obviamente yo ya teniendo toda mi familia vía en Venezuela Si me gustaría volver y si me gustaría llevar mis conocimientos aquí, allá Y emprender, sacar una marca, un objeto, un producto, lo que sea Ahora, a ver, si pasa algo y no me puedo regresar a mi país Si me gustaría desenvolverme en Europa ¡Gracias!